Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México, como es costumbre aquí te traemos una nueva noticia, no olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Jair ofende a Colombia y ellos insultan a David Juárez. Gran indignación causó en los sudamericanos los comentarios del competidor mexicano, pero también en redes sociales lo que dijeron de la bestia. El duelo entre México y Colombia ya trascendió la barrera de la pantalla chica y causó malestar entre los cibernautas, pues mientras Jair regalado ofendió a los cafetaleros al afirmar quiero comer colombiano. ¿Qué? ¿Qué tenía hambre? ¿De qué tenías hambre? ¡Colombiano! Yo voy a estar listo con mi plato y tenedor para ponerlo de aperitivo. Un atleta sudamericano encendió la mecha en redes sociales al asegurar que iba a domesticar a David Juárez la bestia como un perro chihuahueño. A la bestia yo lo voy a domesticar, lo voy a ver como un chihuahua. La rivalidad entre mexicanos y colombianos al parecer viene para largo, pues se alargaría al menos esta y la semana que viene, pero también está el rojo vivo, pues mientras el integrante del equipo azul se le fue la lengua y ofendió al equipo sudamericano, los colombianos no se dejaron y se lanzaron no solo contra la bestia, sino también contra el can mexicano de raza pequeña. Lo cierto es que a Yair le ganó la pasión y en su afán de motivar a sus compañeros a dar lo mejor de sí en el duelo internacional, se equivocó al atacar de tal manera a quienes más que enemigos son meros rivales que aceptaron la invitación del reality show más extremo y demandante de la televisión mexicana para elevar el nivel de competencia y no levantar el morbo con una confrontación en el duelo internacional. Así quedó demostrado cuando exigieron respeto a los competidores mexicanos, aunque luego alzaron su ataque de mal gusto contra la bestia.